Wow, que chivo este servidor, nada de toxicidad ni nada Hey, ¿Qué pasó compañero? ¡MACHE TU MAGRE! Jeje, me caí abajo, je ¡Ah! ¿Pero qué dice? ¡Suscribanse! ¡Ah! ¡Spam! ¡Buen intento, baboso! Vale chicos, bienvenidos a mi canal, esta vez estamos en un video más, pues, de Minecraft Esta vez estoy algo millonario de FPS, es claro que sí Hola chicos, me llamo Carmen ¿Te gusta el pepino? ¡Trapito! ¡Ah! Hola chicos, este es el servidor de Nord, así que vamos a ver, vamos a ver ¿Qué tan bueno, qué tan fino estoy en PvP? 12 segundos después Aquí en Nord, vale, es servidor Fraction, chicos Versión 1.8, vale, es Fraction OP, por si algunos no lo saben ¡Qué buen dato me tiraste, amiguito! ¡Pero no recuerdo haberte preguntado! ¡Ajá! Ok, vamos a matar este huevón Muerto, muerto, claro ¡Eeeh! Se va a morir, se va a morir Así que el video va a tratar más o menos de cómo, cómo mato a la gente Claro que sí, porque yo soy todo un crack Mira, mira, mira Ah, para su casa, ¿eh? Claro que sí Todo me tiene miedo, mira, 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 va a su casa Ese es un verdadero hombre Ay, no me he curado, no, uy Oh, lo maté Ahora tengo el poder absoluto y me la perda Claro que sí Bienvenidos al mejor server Claro que sí, papi Mejor server, claro Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Fraction OP, sí, claro A ti no te sale, cállate Ahí le voy a dejar el link de la de... No Esta información vale millones Ya cabrón, hable bien Le vamos a arreglar un saludo, chicos, a Dale Don Dale Le vamos a arreglar un saludo a Sr. Dark Un saludo a Víctor Un saludo a Gamers Un saludo a Tizzy Ah, no Ah, no Ah, no Si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar Un saludo a Tadeo, un saludo a Brutal Y pues un saludo a mi persona Más cuidado con lo que deseas Vaya Obviamente, pues, ay, mi no, no No, para su casa, no, también, para su casa No, ay, pero por qué me pegas tanto, ¿eh? Pero por qué, no, 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 no Para su casa, no, para su casa No, para su casa Para su casa, no Claro que sí, papi Te vas a morir, claro ¿Se murió? Ah, me quedó el aquí No Maldición No puedo dejar que ese estúpido Se salga con la suya Se va a arrepentir No, ay, pero por qué me pegas a mi compañero, ¿no? Ay, ya me morí Ya, me morí Ya, 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 ya Que de... Oh, mirá, 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 mirá Hay que ayudar a mi compañero, hay que ayudar a mi compañero, hay que ayudar a mi compañero Mira este pelotudo, no, 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 mira, muerto, muerto, claro, muerto, sí, muerto, claro, ¿quién lo mató? Caproqui Se mamó Digo, este, random hacker, aquí soy random hacker, obviamente Muerto, también Muerto Muerto Ya corta luego Uno versus uno, claro que sí, papi ¿Qué? ¿Estás retándome? Mira este, qué feo, mira Muerto, no, sí, muerto, no, sí, no, sí, muerto, no, ese es mío, sí, ah, me lo quitó Oh, random hacker, se salva porque no puedo mandarlo a él y dale, ah Ah, mamoncita, mi hija Ah, muerto, muerto, papi, muerto, claro que sí, no, eh, arco, campero, no, campero, no, eh, eh, campero, no, eh, eh, para su casa, lo vamos a mandar, pero para la casa, directito para el spam, eh, mira, mira ¡Pancha de tu madre! Claro que sí, estamos, estamos, eh, chicos, no hay muerto, claro que sí, no hay muerto Soy un crack, solo miren eso, 81 FPS, no, no veo aquí, yo estoy, mira Ese es un verdadero hombre Le vamos a dar un mega saludo especial a nuestro compañero manager, mira, que me va a mandar a la lobby No, mira, mira, no ¡Pancha de tu madre! Me mató ¿Acaso no lo viste venir? Claro, papi, aquí vengo, regresé, mira, mira, este, este, cabeza, cabeza de nalga, seca, mira Muerto, pa' su casa, no, muerto, oh, lo maté Claro que sí Algunos centímetros más tarde A ver, dice, todos contrarános a que, ¿qué? Asustado, Potter ¿Qué coño está haciendo? Vamos a poner esta cosa muy interesante Música de PVP épica sin copyright Aquí viene el primer, ¿qué? ¿no? ¿Pero son dos? ¿no? ¿Acaso no lo viste venir? Uy, sí, se muere, hoy, sí, mira, este, mira, 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 no, 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 no lo dejes que me mate, no, 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 no Digo, no me dejes que me mate, no me dejes que me mate, digo, aquí, aquí, donde, onde, ah Parcero, baja, parcero Ah, tiene miedo Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar Mira, 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 ah, madre, lo iba a matar yo Más tarde Mira, aquí viene, ¿qué? La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio ¿Qué? ¿Pero son tres? No, no, pero son tres Pero son tres, mira, mira, mira No, pero, mira, mira, mira No te cuides, no te cuides, eso es de cobardes No, no, pero que Mira, que lo aviento, que lo aviento, que se va para la casa, claro que sí Mira, 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 muerto Mira, 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 mira Se murió, se murió, se murió ¿Dónde está? Oh, no me he curado ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, chucha A ver, a ver, quita esto, quita, 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 quita Uh, no, no, hey, perdón, no, eh Mira, mira, no Nunca había visto tanta caca junta Vamos a subir la intensidad Podría ser el fin del hombre araña Ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Para su casa, mira que lo voy a mandar para la casa, mira, mira Mira, 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 para su casa, brutal Para su casa, no, este, este vato tiene su pollo, no, no, para su casa, no Mira, mira, mira Pero qué, no, no, pero son como cuatro besos No, 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 mira, mira Mira, mira, mira Mira, para su casa, mira, mira Lo voy a mandar para la casa No, pero me quito el, no, me quito el loquí vamos a subir la apuesta ok a mamoncita vamos a subir la apuesta claro que sí claro que si vengas para acá papás vamos a aguantarlos a todos pues está haciendo no alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar no me ayuda para nada y lo va a matar pobrecito mira lo va a matar mira este boludo porque tocas a mi compañero claro que sí porque tocas a mi compañero no boludo no no claro que no grabam no an i Suspiril Aaaaaaaaaaa Que alguien no me pueda hacer nada porque yo soy intocable Yo soy un famoso El no me puede hacer nada, claro que sí ¿Qué? ¿Estás retándome? Ahora sí chicos, la última La última de Random Hacker La última, mira que son Mira, tres pelotudos, vamos con los tres pelotudos Mira, este pelotudo no Matalo Dark, matalo, claro que sí papu Claro que sí, agarrémoslo, agarrémoslo Ah, claro que sí papu, se murió, claro Ah, pero no, 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 no Mira, 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 mira No, no, pero, pero, no, no tengo que hacerme compañero No, 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 mira, 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 para su casa Lo va a mandar, pero, pero directito para el lobby Claro que sí, ah, pero me lo voy aquí No me voy hasta a matar a uno, eh Ay, ya casi me muero Ay, no lo maté yo Mira a este, no, tramposillo Mira a este, loco, tramposillo Son mamadas Míralo, 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 qué nervioso Míralo, míralo, míralo Le construyo, le construyo al papi chulo No, ahí se pone nervioso el pobre chamaco Mira, 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 que se muere Claro, se murió Y me morí Te declaro Tom Comedia Bueno chicos, hasta aquí termino el video de hoy Suscríbanse, denle like a ver en el video que está muy bonito Nos vemos hasta la próxima chicos Los veo en este gran server Que es play.normc.tk Claro que sí chicos Buscamos youtubers, desde ya les digo Buscamos youtubers chicos para este gran server Snakeworld 1.8 Northcraft Claro que sí es fraction OP chicos Así que nos vemos Hasta la próxima Y un saludo para Brutal también XD Que acaba de llegar Me despido y les deseo suerte Brutos Bye Y un saludo para recibir Hasta la próxima No 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 ¡Suscríbete al canal!